Dios le bendiga ricamente, que alegría estar con ustedes una vez más, les saluda este es su amigo y servidor Milton Torres, que bueno compartir con ustedes este rato agradable donde está el mensaje de avivamiento 3, donde vamos a ver los resultados del primer gran despertar en Estados Unidos que ocurrió aproximadamente en los años 1720 a 1740. Pero hubo muchos avivamientos en el mundo entero, en diferentes naciones, en diferentes siglos, pero este fue en Estados Unidos aproximadamente 1720 a 1740, donde predicaban personas como Jonathan Edwards y George Whitefield. Ocurrió en un momento donde la nación americana no era nación, eran 13 colonias y se extendía más o menos desde Georgia hasta Maine. En otras palabras, toda esa extensión hacia el estado del oeste no existía. Texas, California no existía como estado porque eran 13 colonias, es decir, no eran estados, no eran nación, 13 colonias de los Estados Unidos, perdón, 13 colonias de Inglaterra. No existía la nación de los Estados Unidos, pero sí existían las iglesias y las iglesias estaban un poquito frías. No hay nada malo con las iglesias, pero a veces las iglesias están un poquito frías. Y vamos a leer el texto que nos dice, Hechos capítulo 4 y verso 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. O es decir, con denuedo, proclamaban la palabra de Dios con denuedo, sin temor. Y eso es lo que falta a veces en la iglesia, falta la oración, se necesita la oración. Y entonces eso fue lo que hubo en aquel momento, predicadores como Jonathan Edwards y George Whitefield. Pero se pusieron a predicar en las calles y este hombre de apellido Whitefield tenía voz de trueno. Y él podía predicar. Habían cientos de personas en el lugar y habían a veces miles de personas en el lugar. Oyendo la predicación de la palabra de Dios y podían haber esclavos y libres, ricos y pobres, hombres y mujeres. Pero en una época donde había diferencia entre esclavos y libres, grande diferencia. Y no se reunían juntos a nada. Pero cuando se escuchó la palabra de Dios y el amor de la predicación del amor de Dios, ahí estaban juntos, esclavos y libres. Ricos y pobres no se reunían para nada. Pero a la predicación de la palabra de Dios, con poder y unción, ahí estaban juntos, hombres y mujeres. Las mujeres no se educaban mayormente en aquella época. Muchas mujeres no se educaban. Los hombres sí. Pero en la predicación del Evangelio se reunían para escuchar porque a la voz de la palabra de Dios, debajo de la cruz de Jesucristo, somos todos iguales. Y comenzó el primer gran despertar. Veinte años donde se predicaba en las calles. Poderoso mensaje de unción. Poderoso mensaje de la Biblia. Del arrepentimiento. De buscar a Dios de todo corazón. De caer delante del rostro de Dios. Caer en lágrimas. Bañado en lágrimas. Arrepentimiento de pecado. ¿Cuáles fueron los resultados de este gran despertar? Primero se unieron las colonias. Y de ahí, trece colonias. De ahí salió la idea de formar una nueva nación. Pero con unas bases cristianas. No con unas bases seculares. Con unas bases cristianas. Algunos de los líderes, algunos de los líderes de las iglesias, también eran líderes del gobierno. Bueno, desarrollaron unos documentos como la Declaración de Independencia en el 1776. Donde dice, todos los seres humanos fueron creados iguales. Dotados por el Creador. El Creador Dios. El Creador con derechos inalienables. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En otras palabras, ellos desarrollaron unos documentos donde decían, aquí está Dios. Dios está al frente de nuestra vida. Dios está con nosotros. Dios es una parte importante. Dios es una parte principal. Es una parte principal aquí que no podemos negar y no podemos quitar. Y ahí están los documentos. Pusieron la primera enmienda de la Constitución. La primera enmienda de la Constitución decía claramente, el Congreso no va a hacer leyes. No va a hacer leyes el Congreso con respecto a la religión. No va a hacer leyes para prohibir el ejercicio de la religión. No va a hacer leyes para limitar la libertad de expresión. No va a hacer leyes para quitar la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque hay que respetar el derecho de todas las personas, de todos los seres humanos a practicar la religión como ellos deseen. Es algo personal. En Europa no era así. Era la iglesia del Estado, quizás de Francia, quizás de Inglaterra, quizás de Holanda. Y los que no estaban de acuerdo eran perseguidos. En muchas ocasiones hubo gente que los mataron porque tradujeron la Biblia para llevar la Biblia al idioma de todos los seres humanos. En inglés, llevar la Biblia al idioma español de todas las masas de la gente. Llevar la palabra de Dios y los persiguieron y los mataron. Cuando ahora empezaron la nación en los Estados Unidos, dijeron vamos a ser una nación basada en las libertades. Una nación basada en el respeto, en el derecho de las personas a practicar la religión según ellos deciden. Y había respeto porque estaba basado en la palabra de Dios. Esos documentos los prepararon gente que era miembro de las iglesias. Gente que le enseñaron que tenía que ser respetuoso. Personas que le enseñaron que tenía que haber ahora una sociedad donde hubiera libertad. Y desarrollaron muchas universidades porque dijeron vamos a educar a la gente y vamos a enseñarle Biblia. Y muchas de las universidades que existen todavía hoy día fueron levantadas. ¿Por qué? Porque dijeron vamos a enseñarle Biblia a las personas. Muchos han querido sacar la Biblia a horas de la educación. Pero en el principio no era así. Vamos a empezar la educación porque hay que enseñar Biblia a las personas. Que son analfabetas para que conozcan la palabra de Dios. Y todavía existen esas universidades. Ese fue el primer gran despertar 1720 a 1740 aproximadamente. Vamos a orar en esta hora porque Dios quiere derramar un tercer gran despertar. Ese fue el primero. Pero Dios quiere derramar un tercer gran despertar. Usted y yo vamos a orar. Usted está lejos pero no importa. Podemos orar. Padre en el nombre de Jesucristo. Yo oro por las vidas que están allá a la distancia. Muy lejos de nosotros. Yo oro para que tú los bendiga. Los toque y los levante ahora. Tu presencia con la unción del poder de Dios sobre ellos. No importa que país. No importa que estado. Señor. Sea tocado por un tercer gran despertar. Que va a alcanzar grandes áreas geográficas. Y tal vez muchos años. En el nombre de Cristo estamos orando ahora mismo. Señor. Gracias te damos. Amén. Gloria a Dios. Ore luego usted. Y siga orando. Para que haya un gran despertar. En el área donde usted vive. Porque Dios está haciéndolo. Ahora un tercer gran despertar. Gloria al Señor. Nos seguimos comunicando. Dios le bendiga.